¡Suscríbete! ¿Qué estoy? ¿Por qué también te enamoraste? ¿Ya me oí? No me puedo creer. ¿Por qué? Es que es como si yo estuviera soñando, ¿no? Toma, Santillana. Toma, Santillana, en un restaurante, en la carretera, esta cosa. Sí, sí. Sí me puedo sentar, ¿verdad? Claro, claro. Mira, yo soy Bárbara Tamacho. Y no sabes lo que yo entretenía de conocer tan perfecto. Qué chido. ¿Compadre, quieres más café? Ah, mira, Bárbara él es mi compadre. Hola. Esto me parece un poco de hecho. ¿Por qué no me gusta? Ay, es donde decirte que pelotas tus discos y además de hacer todas tus canciones. Por ejemplo, esta que va... Eres una poqueta, sabes que enamorarme. Tu mirada indiscreta ha sabido cautivar. Oye, eso está como que es un momento que me lo creíste, ¿no? Bueno, tengo que ver toda la mala suerte que he tenido hoy. Es algo bueno que no se pasara, ¿no crees? Claro. Ay. Es que es increíble que tenga enfrente de mí, amiguito. Gracias. De veras no estaré soñando. No, 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 no. Aquí estamos. Con la sencilla. Es que no sabes que más se me descontró la camioneta a media carretera. ¿Ah, sí? Y luego le pedí rayo un trailero y me dejó en un taller mecánico. Y luego... Resulta que no tiene la pieza. ¿Por qué es importante? Me la hace otro taller, pero pues ya estaba cerrado. Y ahora no sé qué hacer, porque además no hay que llegar al rancho. Ah, ¿tienes un rancho? Sí. Está cerca de atrás. Se llama Rancho Camacho. Es original, ¿no? Sí. Pero ahora estoy pensando en cambiarle el nombre a... Rancho Camacho Camacho Camacho. ¿Cómo es el rancho? Sí, es el rancho. Yo también tengo rancho. ¿Sí? Cerca del pesco. Ya no voy a cantar. ¿Y a cantar esos tío y yo? Sí. Ay, no por eso. No, sí. No, pero ¿por qué no me pagamos tus platos? Oye, Tomás, yo no quiero estar encajosa, pero... ¿No podrías dar un rayo en mi rancho? Sí, claro. ¿No te desvió mucho? No. ¿Me darías esa granita, por favor? Sí. Nadie me va a creer que tú me comentó más tranquila. El máximo ídolo de la música de Dios. La cuenta, por favor, si tenés prisa. Oye, pues si tienes mucha prisa, puedes irte a la ventana, te digo. Fíjate, es más rápido. Es más rápido. Venga, ya. ¿Sabes de qué tengo ganas? ¿De qué, mamá? De que me des un beso. Ay. Me di un beso a tu copa, Santilla. Un beso que siempre tuve. Qué buena, hija. Este. Este es famoso rancho camacho. Qué bonito. ¿Te gusta? Muy bonito. Por duro rancho santillano. Rancho santillano, rancho santillano. Rancho santillano, rancho santillano. Bueno, ¿y qué te parece? Muy bonito. Vale. Bueno, no sé. ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasó? Yo no traigo mi llave. ¿Cómo? Vamos a hacer un de la arbejea dentro de la camioneta. Es muy tarde para conseguir un cerrajero. La bruta y mil versos. Bueno, ¿y ahora? Vamos a saltar. ¿No? Si quieres amarra, yo. ¿No te ríjate? ¿No te ríjate? Si quieres, nos ríjate mucho. No, no te ríjate. No te ríjate nada más. No, no te ríjate nada más. Bueno. Uy. Pues nada más, espérame, que llegue a mi casa, ¿sí? Sí. Bueno. No te ríjate nada más. Qué mal. Me dejarías quedarme en tu rancho. Por la cara que pusiste, yo creo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, ni te preocupes. Total, no me quedo aquí, afuera. Tantas horas sin dormir en el monte, en el frío, sol, animales. Ay, ya estoy acostumbrada. No te preocupes, Tomás. Si quieres estudiar, vete a pichar. Gracias. Ahí vas a dormir. Sí. Bárbara. ¿Qué? Venga. No hay problema. Me puedes ayudar a ayudar. Tengo varios cortos para invitarnos. Entonces, ayúdanme a abrir la cara. Esto me suena a tu acompañe. ¿Qué, compadre? No, nada. Con cuidado. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Perdóname por ser tan encajosa, ¿eh? No, no, no. No te preocupes. No tienes la llave. No tienes la llave. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vámonos. Antes de que se haga más noche. Gracias, Tomás. No hay problema. No hay problema. Nadie no me ha protegido. Primero vez lo siento seguro. Va bien. La casa de Bárbara Esta es la recámara, esto va hasta el baño y por ti eres muy violenta, aquí hay una coquillita extra, necesitas una pijama. No, gracias, mamá. Es que no me desnuda, es que soy muy salida. Bueno, ¿qué pasa? Buenas noches. Toma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y cómo lo compré? Yo voy a tener unas pipas de aguantazo. Si quieres, quiero que te calienten el agua y que te la traigan en una cubeta. ¿Qué tal? Y, Aluna, ¿y tú no puedes ver esta ropa? ¿Qué es lo que le pones la misma vez de tu cubo de arraigas? Bueno, voy a ver qué te pasa. ¿Sí? Y me enamoró tanto las pepas de aquí. Y bueno. Voy por la ropa. ¡Bárbara! ¡Bárbara! Aquí te dejo la ropa que me pediste sobre la cama. ¿A qué? Que aquí está la ropa que querías. ¡Ah, gracias! ¡Tomás! ¡Dime! ¡Toma, por favor, mira! Se me acabó el agua, nada más que pasé en una cubeta. Tengo todo el cabello lleno de champú. Me ponés la ropa, por favor. ¡Tomás! ¡Sí! Tomás, ¿estás ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Toma! ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué? ¿Estás enfermo? Tienes calentura, ¿ok? Bueno, ¿y cómo me ves? ¿Qué? ¿Qué? Si es que la vida siempre cuesta la loca de tu hija, ¿eh? ¿Y ya desayunaste? No, no tengo algo, tengo muchos problemas aquí. Ay, qué bonito. ¿Qué es? Te voy a preparar unos dos con la chaca. No, no tengo algo. Mira, ahora vas tú y ya estás. En Monterrey, a todos. Mira, no tengo antes de ver. ¡No, hombre! Me quedan bonitos, te lo pongo. ¿Sí? Ya fue a ver tus caballos y están divinos. Sobre todo este. Qué animal esto. Oye, Bárbara. Perdóname que haya tomado este caballo, pero... me dijo de un gastón que sí podía. ¿Y por qué me vas a preguntar por eso? Mira, tengo muchas preocupaciones, Bárbara. Ay, no tanto se te quitan. Además, quiero que me cuentes más sobre tu vida. Vamos a las caballerizas, ¿eh? De todas maneras, ahorita no puedes arreglar nada, Tomás. ¡Vamos! Te lo juro que no te vas a arrepentir. Yo creo que sí se va a arrepentir. ¿Qué es esa cara de preocupado, Tomás? Todo se tiene que resolver. Yo no sé, oiga, Bárbara. Ya sé. Te reto una carrera. Quiero barbaristas y yo la sé a caballos. No me ganas ni porque a mí me vete a caballos. Si yo gano, yo puedo pedir un deseo. A ver después. Y si tú ganas, tú lo pides. Órale. ¿Sabes? 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 Una, dos, tres. ¡Bárbara! ¡Eh! ¡Bárbara! ¡Bárbara! Y las viejas tramposas. ¡Mujeras! ¡Bárbara! ¡Hora después! ¡Ah! ¡Lasos! Bueno, pues hicimos un trato, ¿eh? Y yo gané la carrera. Ahora, pues me tienes que cumplir mi deseo. Pero hiciste trato, Bárbara. Pero yo gané. Bueno. Pues sí. Quiero... Quiero que me beses. Pero no quiero un beso así, Tomás. Pero un beso... ...en la boca. Uy no. Quiero un beso... ...en la boca. No ¿Qué pasa, Tomás? Tú lo sabes, Barbara Todo el mundo lo sabe ¿No ves qué? Que soy casada No sabía Claro, todo el mundo lo sabe Ha salido a las revistas Tu esposo se llama Velas Es una arquitecta ¿Vos es? ¿Qué pasa? Además tú eres una niña Dime algo ¿Qué te gusta? Te parece que soy otra tía ¿Qué? Qué veo Ay, no me digas que nunca has tenido que ver con otra mujer Ya no sé qué sé No, no No, no ¿Qué crees? Una persona como tú Un cantante famoso Rico Atractivo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues sí, puede ser Y es Y es Madre ¿Qué significa eso? Ya te lo dije No te creo Ahora resulta que yo soy el pecho Que me atractivo Que me atractivo Es como tener una enfermedad Pues nada, no Sí No, no No, no No, no No, no 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo te cojo? ¿Cómo te cojo? Leí que tienen una carrera universitaria y maesas ¿Cómo se llaman? Maestría Ándale Bárbara ¿A dónde quieres llegar? Ningún lado Nomás te quiero hacer conversación ¿Y cómo te llevas con ella? Como tú eres un hombre sencillo De campo ¿Qué es este pueblo como yo? No Más de lo que tú sabes Empecé a trabajar desde mi pequeño con mi papá En la mina ¿Tú fuiste bono? Sí No sabes el trabajo que me te fue echar a andar el rato Fueron muchos años de trabajo, Tomás De hambre Flores ¿Qué es difícil es llegar a tener cuando uno no tuvo nada? ¿Qué es lo mejor que ya debes saber? En cambio Cuando se tiene todo desde el principio Alguien hace un final de ahora Las cosas cambian, ¿no? Ahí viene mi compadre Ay, tú, me caigo hoy tu compadre Ay, siempre anda medio raro ¿Qué pasó, compadre? Ay, yo me raro ¿Calma? Ya nos encontré, Tomás Siempre de bárbara Vamos a cantar, ¿sí? Barbarita ¿Cómo no? Pues dígate de que estén más y vamos a cantar No, de verdad Bueno, pues si no vas a cantar tú, la voy a ser yo Ah, sí ¿Sabes cuál es la canción tuya? ¿Qué es la canción? ¿Cuál? ¿Te acuerdas de Nube Gris? Nube Gris Desde ya A ver, raparita A ver si me puede Bueno, yo me requiero, ¿eh? Yo me requiero ¿Te acuerdas de Nube Gris? 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 Nube Gris ¿Te acuerdas de Nube Gris? ¿Te acuerdas de Nube Gris? ¿Y encima de Nube Gris? ¿Te acuerdas de Nube Gris? ¿Te acuerdas de Nube Gris? ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas de Nube Gris? ¿Qué? ¿Querdas de Nube Gris? ¿Qué? 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 Tu esposa no te tiene confianza. Lo que nunca le había sido infiel es porque te anda fiscalizando. Abre los ojos, mi niña. Tú provocaste todo. Por tu culpa está la sospecha de mí. Híjole, Tomás. La verdad es que esto está bien raro. Y por la cantidad de broncas que tienes. Tú me vamos a hecho ahorro, ¿no crees? Es así, mi hija. Y por si fuera yo hubiera pasado todo, ¿verdad? ¿Crees que no te oí la otra noche cuando subiste al punto de tener mi recámara? ¿Y lo de la cubeta de agua? ¿Crees que yo no me di cuenta de tus dos propuestas, ¿verdad? Ya nada más falta que sea mentira o que se perdidaron las áreas de Texas. ¿Crees que eres un equipo de allá, no? Será lo que tú quieras, Tomás. Pero a mí me consta que entre tú y yo no ha pasado nada. No, si quieres voy y se lo digo a tu esposa. Tú no vas a ningún lado. Si lo sé, pues no, ¿qué es lo que está? Oye, Tomás. Digo, ya que tu esposa te armó una bronca por nada, pues, igual valdría la pena que tú y yo, digo, o sea, para que ameriten las cosas, ¿no? No quiero. ¿Qué es lo que nos llevamos el viaje? Digo, ya se bronquearon, ¿no? Se valga la pena la bronca. ¿Papá? Digo, ya se bronquearon, ¿no? Se valga la pena la bronca. ¿Papá? Así que aquí está la tipa, ¿no? Bárbara Camaño, a tus órdenes. Bárbara. ¿Qué te dijo, Fernanda? Es que guapo está todo. Tengo que hablar muy seriamente contigo. Mira, lo malo es que yo no tengo que hablar contigo, ¿eh? Tienes esa señorita que quita su cargacha y que no me deja pasar. No me gusta nada tu tono de voz, hijo. Mira, pues, a mí no me gusta lo que tú le estás haciendo a mi mamá, ¿eh? ¡No le estoy haciendo nada a tu madre! ¿Esta chava qué? ¿Es una alucinación? ¿Te lo estoy imaginando? ¿Eh? Bárbara y yo no tenemos nada a querer. ¿Por qué se habló por teléfono? ¿Por qué está aquí? Mira, ya me dijo Wilfredo que mi mamá y Felice pelearon a muerte por eso. No nos peleamos por Bárbara. Nos peleamos por tu desconfianza. Oye, ¿cómo quieres que te tenga confianza, eh? Si las pinas de la casa están en la prensaquista. Estás loca. ¿Papá tienes que todos somos idiotas, ¿verdad? Es verdad lo que dice tu papá. Él y yo no tenemos nada que ver. Ay, si yo me he hecho putero, ¿no? ¡Maldita sea! Esto de seguro lo va a ir a contar a su mamá. Sube a que tu cargas y vámonos antes de que llegue un día. Si no, señor hijo, de seguro le voy a contar un café. ¿Te invito a un café? Sí, Marta. ¿Te invito a un café? Yo te puedo ayudar a hacer la bronca con tu esposa. No provocaste, ahora me quieres ayudar. Sí, yo sé cómo. ¿En serio? ¡Viva mi chico! ¡Esto es la bronca! Esa... ¿Qué pasa? Es que es estúpido que se me haya armado todo este rollo sin haber hecho nada contigo. Es como de locos. ¿Y qué le dijiste a tu mujer cuando te reclamó que ya había ido a las oficinas esas y al estudio de grabación? Es caballito lo ha rendido con sus dudas. Quiero vivir que tú y yo habíamos venido a todos. ¿Y papá? Me llaman Yolanda. Me dicen Yolis. Yolis. Oye Tomás, ¿y tu esposa sigue con ella? Oye Tomás, ¿y tu esposa sigue con mi esposa? Sí. ¿Y mamá? ¿Y tu esposa? ¿Y tu esposa? Es como tú lo hiciste mal, Bárbara. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué no nos vamos a otro lugar, eh? ¿A dónde, Bárbara? ¿Por qué no te das cuenta que me siento mal? Por eso, vámonos a otro lugar donde te puedas sentir mejor. No sé, a un bar o un lugar con música. Tiene la dirigente que me iba a dar la mano para contactar a Estela. ¿Qué onda? Ayúdame. Te ayudo, pero aquí no, eh. ¿Qué me ves? No entiendo por qué la gente dice que está feo. A mí me encanta. Ay, Bárbara. ¿Qué voy a hacer con Estela? Ah, Estela. No entiendo por qué la gente dice que está bailando y está bailando y está cantando y está vacilando. A la mitad de la mañana, la tuya me ha dejado. Ella no estaba bailando, la gente estaba bailando. ¿Por qué mi hermanito baila? ¿Por qué mi hermanito baila con un campeón? Fíjate bien, lo que te voy. Mira, cuando una mujer no escogece el hombre, pues la cosa lo paga muy difícil, papá. Muy, Bárbara. Qué inteligente eres, eh. Te sorprendes. Ya sé que las cosas son difíciles. Lo que quieres es el equipo de hacer. Pues tómalo con calma. Divierte, pues, pasate el labio. Vamos, tómalo con calma, Bárbara. Estoy a punto de perder a la mente que... Si no es que ya la perdí para siempre. Ay, tampoco, Tomás. La verdad es que si tu esposa te ama, pues te va a perdonar. ¿Perdonarme de qué? Si no hice nada. Pues porque no quisiste. ¿Sabes qué? Es absurdo hablar contigo. Lo que tú quieres es que no vuelva con Estela. Ay, pégate, yo sé que te va a gustar. Pues por supuesto que no quiero que vuelvas con tu mujer. ¡Qué verdad, gracias! De nada, señorita, para servirle. ¡Bárbara otra vez! ¡Vamos, pero enfrente de mi casa! ¡Qué secreto, mi bebé! ¡Hola, Tomás! ¿Qué es aquí, Bárbara? ¡No te enojes! Nada más vienes a picar un ratito con tu esposa. ¡Me lleva! ¡Y a bloquear a ella y a Estela! Nada, mi amor. Nada más le dije que te tuviera confianza, que entre tú y yo no había pasado nada. No te enojes. De veras, Tomás. Es más, salimos como grandes amigas. No te voy a sugerir que no regreses a ti. Hazme el favor de subirte a tu carácter, mamá, y aléjate. ¡De respeto! ¡Espera, Tomás! Yo nada más vine a convencer a Estela que entre tú y yo no había pasado nada. No quiero volver a verte. ¡Acelera tu carcacha y no te pares hasta llegar al rato! ¡Ay! ¡Has sido Dios! ¡Dios para siempre, Bárbara! ¡Que usted se me ven! ¡Hola, Tomásito! Oye, Bárbara, ¿tú eres mensa o qué haces? ¡Pues tú eres el que me trae mensa! ¿Qué? ¿Te das cuenta que no puedo vivir conmigo aquí? ¿Te vas a sorprender que aprender a vivir sin mí? ¡Aléjate de tu vida, Bárbara! ¡Déjame en paz! Me has causado muchas dificultades. Además, estás bien chavita, pudieras ser mi hija. ¿Cómo no puedo dejar de pedirme? ¡No puedo! ¿Qué no te das cuenta de que quiero? ¡Bárbara! 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 ¡Sí, es que la doy! ¡No, no voy a terminar! ¡Cuáles trampas, hermanos! ¡Y te acabo de decir que te doy! ¡Lo siento! ¡Yo no sé! ¡Me gusta! ¡Me podrías gustar a cualquier hombre! ¡Pero yo te lo dije antes! ¡Yo amo esa hija! ¡Ya está, mujer! ¡Sí, es una hija! ¡No, qué linda! ¡Ya ves! ¡Ya ves la señal de tu marido! ¡La descarada! ¿Qué? ¡Me vas a cachistar otra vez! ¡Y la próxima vez la voy a despeñar! ¡Oh, qué gusto es la hija! ¡Elegal! ¡Elegal! ¡Que se va a ser un pulpo! ¿Por qué no te puede defender él solo? Claro que no puedo defender él solo. ¿Quieres ver? Espérate. No la corres todavía. Quiero decirle una cosa más a esta niñita. Mira, Bárbara. Te lo dije en mi casa y te lo vuelvo a decir en este momento. No te quiero volver a ver. Quiero que te alejes de nuestras vidas, que nos dejes en paz. Que te largues a tu rato y no vuelvas. Pues creo que tu marido no está muy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Claro que estoy de acuerdo. Ya te lo dije en fuera de mi casa. Déjame estar. ¿Qué es lo rato y no te parecías tan molesto? Cuando me llevaste al agua para que... Cuando te acercaste a un niño, es por tu carrera de casa. Cuando te acercaste a un niño, es por tu carrera de casa. ¿Qué es lo rato y no te parecías tan molesto? ¿Entiendes? No, a mi mano. Es una tribuña feliz. Eres una familia bárbara. No, 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 no. ¿Qué es lo rato? ¿Y ahora tienes que tocar? ¿Qué es lo rato y te voy a encargar de esta cancha de adorno? ¿Qué es lo rato? ¿Qué es lo rato? con todas mis fuerzas ¿Cómo quieres que me aleje de ti? ¿Quieres que me aleje de la vida de tu mamá? ¿Lo haces? ¿Te dejarías de subir? Yo soy su mujer Yo amo ser Yo amo ser Yo amo ser Pero joven de tu edad sin compromiso Perdón, Tomás Perdón por provocarte broca Y perdóname, Tomás Por decirte las cosas que te dije Todo lo que he hecho Y ha sido porque amo, Tomás Pero tienes razón No tengo derecho a destruir un hogar No tengo derecho a que hagas más problemas No tengo derecho a destruir un hogar No tengo derecho a destruir un hogar No tengo derecho a que hagas más problemas Hasta con suerte Tienes que ir a estar más difícil lanzar esta casa Gracias por ver el video. 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 Eres un sueño, Tomás. Eres un sueño. No, 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 no. ¿Y cómo entraste? Pues por la puerta, estaba abierta. ¿No entero nadie? No, ¿por qué? Es que mi hija, Alicia, aquí anda y también el hijo de lo parecía. ¿Y cómo te enteraste que yo estaba aquí? Ya quité esa cara, mi amor. Tú no te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Además, no me has contestado la pregunta. ¿Quién te dijo que yo estaba aquí? Nadie. Te extrañaba mucho y quise venir a ver si estaba. Cuando llegué, vi tu camioneta y pues me metí. ¿Por qué me has de arreglar? Porque acabo de ser mi infiel Estela, ¿te das cuenta? La primera vez en mi vida que soy infiel a mi mujer. Y siempre hay una primera vez para todo. ¡Hábleme, papá! ¡Hábleme, papá! ¡Ay! Pero qué cerca estuvo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo le voy a hacer para salir? ¿Qué haces aquí? Lo decido. ¿Por qué no me podía ir sin despedirme? Tienes que irte, Bárbara. En este momento. ¿Y nos volverán a saber? No sé. Vete antes que nos calle, mija. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pero no, no, no me traigo. Pase. Pues no te creo en nada. Vamos a hablar con él. Suéltame. Que te veas, te digo. ¡No te lo digo! ¡No te lo digo! ¡No te lo digo! Fue la puta. No te voy a hacer con él. Me voy a hacer con él. ¡No te voy a hacer con él! ¡No te voy a hacer con él! ¡No! Todo está por la puerta yo. ¿Cómo no lo ha venido? No me digas que no sabías que esta mujer estaba en el tránsito. ¿Qué está? Al fin apareciste, Bárbara. ¿Dónde está Bárbara? En su vida por ahí. Tampoco sabías que Bárbara estaba aquí. Es un camioneta fuera y le dije a mi papá. Los rastón y los muchachos la buscaron por más de dos horas. Y yo estaba en esta misma recámara. ¿Qué haces, Bárbara? ¿A qué veniste? Escolté en la recámara en la que me quedé la otra noche. Es que... Pues, ¿por qué no me atreví a verte, Tomás? Además, estaba tu hija y yo no quería que ella pensara más de ti. Te la pasaste más de dos horas metida en una recámara decidiendo si debías ver a Tomás o no. Sí, pero después pensé que a lo mejor era ir. Fue entonces cuando nos encontramos en la puerta, Estela. Tomás y yo... Nunca me atreví. ¿De veras? Es la verdad. Venga, ahora mismo. Sí, que te largue. Perdón, Tomás. Estela. Alicia. Perdón, perdónenme por haberles causado estas roncas. Permiso. Si a Dios que se fue. ¿Por qué si no se va? Voy a asegurarme que no me... ¡Te largas, mamá! Más. Eso, muchachita. Te puedo salvar las brazas. Te salvé la vida. Ya lo verás Toma, ya lo verás Ahora estás a mi merced, Tomás Cuidado, las luces. Las luces, Bárbara. Ven. Ven, ven. Adiós, Bárbara. 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 pero ah muy difícil y es capaz de alfinarme más y y y cualquier cosa No me puedes obligar a quererte, mamá No, yo sé que no Pero también sé que con el tiempo Puedo hacer que me quieras Es que no puedo creer que no te importe mi familia, mi vida Entiendes, tu enamorado descolpes No te descolpes de fecha, mamá Anoche no te importó ni tu familia Ni tu vida Ni el amor que sientes por estén Anoche me viste Me toca No me dice No me lo siento No me lo siento Pues para qué no lo piensas, mamá Había tomado un poco Estaba peleado con Estela ¿Y ahora que ya estás bien con Estela ¿Ya me puedes tirar a la basura? No, píjate Nada más recuérdate que el hecho de que estás bien con Estela Depende de mí Y nada más basta que le digas lo que pasó anoche ¿Para qué se van de fuego? No, 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 no ¿Quieres arriesgarte? No, 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 no ¿Qué podría describirle a Estela a ciertas cosas que nada más se le doy? No, no, no ¿Qué podría describirle a Estela a ciertas cosas que nada más se le doy? ¿Qué quieres dar a Estela a ella? Que me des la oportunidad de amar ¿De hacerte feliz? ¿Qué estás diciendo todo lo que traigo? Desde que apareciste en mi vida solo tengo broncas y valoro No me digas que no te gusta. ¿Qué dices, Tomás? Yo soy mucho más de lo que viviste anoche. ¿Me entiendes? Tú sabes que me gusta el campo. Tú sabes de dónde vengo. Tú sabes que yo daría mi vida por ti. ¿Tú crees que Estela daría su vida por ti? ¿Qué pasó ayer, Tomás? ¿Por qué te peleaste con ella? Sí, sí. ¿La regaste en alguna reunión de intelectual? ¿O dijiste una tontería? ¡Ay, ya sé! Se avergonzó de ti porque te reconocieron en la tarde. No voy a discutir eso contigo. Lo único que quiero es que no me voy a discutir. ¡Aleja! Pues ya te dije que no. Pues entonces no me hagas, ¿cómo dices? Si me amara, me dejaría ser feliz al lado de Estela. Date cuenta, Bárbara. Eres una persona. Te llevo 25 años de edad. Para que te engañes a ti mismo, Tomás. Si tú no eres feliz al lado de Estela. A usted no voy a vivir de un rango. La misma que no la amé, no va a ser. Siempre lo haces, por más que la ames. No puedes vivir con una pareja con la que te estás peleando todo el tiempo. Yo sigo peleándole. Con el amor que Estela y yo nos tenemos, vamos a superar todo. ¿Y tú estás seguro que ella te ama? Completamente. La ama, la verdad. ¿Y no será que tienes miedo de dejarla porque su calera te olvida mi amor? ¿Por qué eres tan sacón? ¿Por qué te siento que yo soy la mujer de tu vida? Como te dije, Bárbara. Para empezar, te llevo 25 años. Y eso está mal. No es darle lo que menos importa. ¿Tú crees que Estela sería capaz de ser un tío chico? ¿Y tú qué sabes? No te serás capaz de hacer un tío. Yo soy más de lo que te imaginas. Las mujeres no necesitamos que nos digan las cosas para saber. Tomás. Anoche no hiciste ni una sola palabra y sin embargo me hiciste mucho tiempo. No es que te digas la razón. No te caes la razón. ¿Uno sientes cuando un hombre te desea? ¿Qué es la razón? Pero el deseo y la necesidad de ser consumido. Ya lo sé. Pero los sentimientos pueden ir cambiando. ¿Por qué no entiendes, niña? No quiero nada contigo. Quiero seguir mi vida al lado de mi mujer y de mis hijos. No quiero ni un amante ni un amante ni un amante ni un amante. Quiero mi vida al lado de mi mujer. Pues demasiado tarde, tómalo. Lo que pasó anoche no tiene regreso. No puedo ni un amante ni un amante ni un amante. No quiero nada. No quiero nada. No quiero nada. O es por la fuerza. O es por la fuerza. Si quieres que traje de ver, el cielo va a saber lo que pasó anoche. No soy una especial. ¿Estás en tiempo? No, no soy una deuda. Soy una mujer que te amo como nadie nunca me ha visto. Piénsalo. Y me avisas. Hola, Tommy. ¿Qué haces aquí? Vente, vente, vente. Mi hija, la de verte. Tu hija Liza se está gastracando con tu novio en el baraje de las cruces. También vi salir a tu esposa en el coche. Qué lástima que se haya regresado a México tan pronto, ¿verdad? ¿Qué quieres? Pues que me des una respuesta. No me voy a dejar chantajear, señora. ¿Tú? ¿Me voy a ir a México a hablar con tu mujer? Haz lo que quieras. Además, Estela ya lo sabe. Sí, ¿cómo no? Es la verdad. No me importa. No pierdo nada con recordarse. No, no, no. No, no. Bueno, no. No, no, no. No. No, no, no. ¿Qué tengo que decirme, Tomás? Por favor, no olvides. No quería la verdad. Bueno, Tomás, pero si tú sabes cuál es el precio de misiles. Es un libro. Te ruego que dejemos las cosas por la paz. No puedo, mi hija. ¿Y tú sabes por qué? Pero es que... ¿Cómo muchas funciones? Ya te lo di. Quiero que me des la oportunidad de lograr. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero te vas a pedir comer. ¿Ya? Forzar. ¿Entiendes? Pero, ¿por qué? ¿Qué? Ok, ya se usamos a más. Sí, algo así. Te voy a decir, ¿qué? No quiero que dejes a Estela porque estás convencida de que yo soy la mujer de tu vida. ¿Me entiendes? Yo no quiero que ustedes vas a perder. No quiero que descubriera la música. No quiero que dejen a mí. No quiero que dejen a mí. Estás loca. Estás loca. Estás loca. ¿No que esta tipa nada más te estaba molestando? Anoche estaba en tu cámara, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar eso? Estaba en el closet, ¿no es cierto? ¡Escondí esta formante en el closet, papá! ¡Pero creerlo, papá! ¿Cómo te atreviste a hacerle eso a mi mamá? ¿Cómo? ¿Hacerle qué, hija? No le he hecho nada. Pero por Dios, papá, lo vi con mis propios ojos. ¿Qué viste, hija? ¿Qué viste? Beso. ¿Cómo le hiciste un escándalo a Arturo por un beso? Además, no fue nada más un beso. Fue algo mucho más grave, papá. Una mentira es una de que la tipa esta te escondió en la recámara de huéspedes. Estaba contigo cuando toqué la puerta de tu recámara. ¡Admíbelo, papá! ¡Bárbara estaba contigo! Ven, que vamos a hablar de casa. ¡Suéltame! Hija, eres una resbalosa desgraciada. ¿Y tú sabes que mi papá ama a mi mamá? ¿Que ha sido una familia? Sí, no sé si acertar. Aparte, eres una cínica idiota. Como si las ganas de partir de la cara. Pues ahora, Alicia. Voy a hacer lo que se te dé la gana. ¿Ah, sí? ¡Pues toma! Ojalá que mueras. ¡Colfa! ¡No me toques, papá! ¡Déjame! ¿Ves? ¿Ves lo que ocasionas? ¿Yo? Pero si yo no he hecho nada, Tomás. Para lo que hicimos se necesitan dos personas. Vete, mamá. ¡Lárgate de mi rancho y no vuelvas! Te amo. ¡Que te largues! ¡Lárgate de mi rancho y no vuelvas! Te llegas y no habías muchas muestras aquí. ¡Es que es una madre mía! ¡Sí! ¡Eso nunca jodos! ¡Necesitara mi rancho y no vuelvas! ¿Que cuántos centros te espacias? ¡¿Cuántos centros te apunte?! ¿Eso hay allá? ¡Eso tiene que ser! ¡Eso tiene que ser! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me habrá equivocado el cuarto o qué? ¡Perdón, le había algún cuate equivocado! No, papá. ¿Qué haces aquí, barba? ¡No! ¡Tú y yo! ¿No te quieres dar un barrio, mamá? No. ¡Tú y yo! ¡Tú y yo tenemos que hablar, barraja! No puede ser que te sentí que aparezca en todos lados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que no sea cierto, señor. Perdón por estar dormitando, ¿verdad, Tomás? Bárbara, vístete y salte de mi cuarto. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no te amo, que eres una niña y que lo no es imposible, barbaraja? ¿Tú me prometiste algo, papá? ¿Y ahora? ¿Me lo que? Bárbara, venga, por favor. Es cierto, mamá. Si yo sé que tú quieres que me quejes. No. ¿Por qué mucho que te alejes de mi vida? No. Es la habitación 16. Se va por todo el partido y ya voy a tomar la hora. Gracias. ¿Y si fuera verdad lo que me dijo esa voz por teléfono? ¿Y si realmente Tomás está con esa voz? Es mío. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ¿ ? ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ? ¿ ¿? ¿ ? ¿ ? ¿ qué? Te amo, Tomás? Te amo, Tomás. Yo sabía que tú no te ibas a casar conmigo. ¿Cómo amaste, Estela? Pues nunca te ibas a casar conmigo. Soy un hombre casado. Felizmente casado. ¿Por qué no pensaste en eso? Dale con lo mismo. No lo pensé porque soy un idiota. Pero no me lo alergué. ¿Qué puedo hacer? ¿Eso que me le damos? ¿Eso que me pides perdón del diodo? Porque él va bastante a propósito. ¿Qué más para obligarme a tener los hijos? En la misma y en el amor, todo se vale, mi vida. No, todo, raja. Y sabes bien. Ahora sí estoy dispuesta. ¿Eso? Escúcha la miranda. Yo le voy a dar a su niño todo lo que necesito. ¡Ay! ¿Cómo voy a casarte? ¿Oíste? Nunca me voy a casar contigo. Ya te lo puedo. Si no se casas conmigo, tu esposa se va a enterar de ti. Tal vez tu amor tuvo consecuencias. Y que esté bien. No va a ser necesario que lo hagas, Bárbara. ¿Por qué? ¿Siempre sí te vas a casar conmigo? No, Bárbara. Yo mismo le voy a decir a Estela que vas a tener un hijo mío. ¿Y a poco estás dispuesto a perder esa aparación? No, Bárbara. Hasta para chantajear a Bélez Mala. ¿Qué no te das cuenta que de todas maneras voy a perder a Estela? No tengo que sepa de una vez que estás embarazada que sería el pecho. Pero eso sí. No me voy a dejar que antajear por ti nunca más. Adiós. No puedes que no llegue a este poco más. No me puedes avalar, estoy esperando a un hijo tuyo. No puedes estar en cruel. No, Bárbara. Cuando le digas a Estela que estoy embarazada, se va a separar de ti, Tomás. No te tienes que casarte conmigo. Estás completamente loca. No me voy a casar contigo porque no quiero. No te desesperes con tu mamita. Tampoco me voy a casar contigo nada más porque Estela y yo no separe. Voy a hacer lo que puedo, Bárbara. Te oferco todo para esa niña que te doy. No puedes dejarle, Tomás. No puedes, no lo hagas, por favor. No me dejes. Yo no quiero amar a una mujer que no se valore. Que solamente se embaraza para amarrar a un hombre. No te preocupes conmigo. Se me hace muy extraño que Roberto, el hermano de Lucrecia, sepa cosas que tú y yo hablamos en privado. En fin. Trata de desquitarte. Trata de arruinarme, de matarme. Pero una cosa sí. No me voy a dejar. Si te sigues metiendo en mi vida, me voy a defender. Me voy a defender con todo. Te odio, Tomás. Te odio con todo. Y no me voy a quedar a oír tu vida. Dos. ¡Tomás! Te voy a evitar, Tomás. Te odio. Te voy a evitar. Te detestas en mi santillano. Te odio. Te odio. A la ítem. Que bárbara me chastaguió. Me dijo que me tenía que casar con ella y que si no lo hacía le iba a decir a mi esposa que estaba embarazada. Quiero que sepan que estoy al lado de mi esposa Estela y de mi hija Alicia. Y también quiero que sepan que ellas ya sabían que me embarazó el bárbara. Ay, pero no me digas que lo aprueba. No, no lo aprueban. A mi nombre perdonaron. Estela perdonó su identidad. Te voy a decir dos cosas que quiero que queden muy claras. Número uno. Yo nunca le dije a Bárbara que no iba a reconocer a nuestro hijo. Estoy dispuesto a darle a este niño todo lo que necesite. Pero no me voy a casar con ella. Y número dos. No considero justo que benzina es mi vida privada. Y además que la utilices para tener más rey en el futuro de su programa. Se trata de vivirla. Yo de mi familia. Yo no te voy a permitir que luches con ella. Tomás. Tomás, ¿estás en la línea? Ay, me colgó el bui. Este, nos vamos a unos comerciales. Vengo después del corte, amigos. Mentirosa, ya ves. Sí, eres idiota. José Arche. No te dije que no quiero que te vuelvas a acercar a él o qué. ¿Eh? ¿Qué hace que me lo vea? No, ves, dime. ¿En qué idioma quieres que te hable? Deja en paz a mi marido. Tomás. ¿Qué puedes explicar? ¿Por qué tienes el maldito pescarón? Deberías ser tú y la triste. Ella me dijo que tenía algo muy importante que me hiciera. Y que después de mí me alegrar el barco, siempre. Ay, claro. Y yo, mira, me he hecho el dedo. Y yo, por lo que más me quieras, déjame hablar. No te voy a dejar hablar, Martita. Tú no tienes derecho a hablar. Cuéntame lo que le haces, mi madre, mi madre. A mi familia. Ay, yo no tengo la única culpada, ¿sí? ¿Qué tú no sabes? Cállame, dada. Yo no lo escucho. ¿Qué tú no me calles? Tu mujer no está echando la culpa de todo. No, yo no te puse una pistola en la cabeza para que quisiéramos el amor. ¿Sabes qué, Barbara? Me tienes a... Llama. ¿Te entiendes? Y no dejes de tomar para ti. A la próxima. Te mato, Barbara. ¡Te mato! ¿Te quedó claro? Que tú estás permitiendo que el fin de tu vida. Y que soy perfectamente capaz de matarte. Matarte. La culpa. No, mira. Yo lo que te haya quedado claro, de lo que puedo ser capaz, si insistes en deshacer mi matrimonio. Así que ya no le busques. Por favor. Porque soy capaz de hacer que encuentres la muerte. ¡La muerte! Tomás, debes escuchar. No, es que no me interesa lo que tienes que decirme. Hasta nunca, Bárbara. ¡Tomás! ¡Tomás! ¿A dónde vas con tanta prisa, Barbarita? ¿A dónde vas con tanta prisa, Barbarita? Y perdóname, Barbarita. Por decirte las cosas que te dije. Todo lo que he hecho. Y así lo que hagas. No, no tengo derecho a nadie. No, no tengo derecho a ganar los dos. No tengo derecho a ganar los dos. No tengo derecho a ganar los dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tomás, contéstame, ¿qué pasó? Bárbara. ¿Qué con Bárbara? Habla, papá. Tomás, por favor. Alguien le disparó a Bárbara. ¿Qué estás diciendo, Tomás? Bárbara, está muerta, Estela. Está muerta. Dios mío, pero... Dios mío, pero... Alguien le disparó. Ahí está tirada de junto a la puerta de la casa. Bárbara. Ay, sí, no ha haber sido. No sé. A lo mejor la querían asaltar. ¿Qué sé yo? ¿Pero a qué vino Bárbara? ¿Por qué? No sé, mujer. No sé nada.